Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a explicar qué es el Base64. Base64, para quien no lo sepa, bueno, quienes están más o menos metidos ahí en programación, están empezando ahí a programar, la mayoría lo relaciona, digamos, con el tema de la criptografía. Realmente no tiene que ver con el tema de la criptografía directamente, ya que Base64 es un esquema utilizado principalmente para convertir datos binarios, es decir, unos y ceros, en textos, ¿vale? Esta técnica es muy útil para transmitir datos que necesitan ser almacenados y transferidos por medios diseñados para tratarte con textos, ¿vale? Una de las cosas que a mí, que uno de los proyectos que yo hice cuando yo estuve en TikTok6, en una empresa de programación, era convertir un archivo, es decir, a la base de datos. La base de datos tenía un montón de imágenes, esas imágenes estaban todas creadas utilizando Base64, es decir, era con los códigos ASCII, lo descargaba, evidentemente un código lo convertía a JPG y mediante ese JPG lo subía yo a otra plataforma. No me acuerdo si era Drive, si era cualquiera de estas. Y, bueno, digamos de que, bueno, ese fue mi primer contacto con Base64. Antes había tenido otro contacto que fue cuando, con el tema de la criptografía, cuando en el instituto me pidieron que hiciera un programa utilizando Base64, que no era exactamente, o sea, utilizábamos creo que Rijandel y como semilla teníamos que utilizar Base64, ¿vale? Esa fue, eso fue, fue mi dos tomas de contacto con Base64. Base64 toma 3 bytes de datos binarios, es decir, 24 bits, y estos datos binarios, como imagen en archivo de álbum, los convierte en 4 bits de texto, que solo consiste en caracteres comúnmente reconocidos y procesados en la mayoría de los sistemas informáticos. Base64 funciona como un conjunto específico de 64 caracteres, que incluyen letras mayúsculas de la A a la Z, la letra minúscula de la A a la Z, y los números del 0 al 9 y los símbolos adicionales, usualmente más, y barra inclinada. El carácter igual se utiliza como relleno al final. En la conversión, los datos binarios se dividen en bloques de 3 bytes, 24 bits. Cada bloque de 24 bits se divide a su vez en 4 grupos de 6 bits. Cada grupo de 6 bits mapea un carácter específico en la tabla Base64. Si la cantidad de datos binarios no es múltiple de 3, Base64 utiliza el carácter igual como relleno para completar el último grupo de caracteres. Base64 se utiliza para la incrustación de datos en documentos HTML y CSS. También se utiliza en imágenes en sistemas complejos, como VTiger, entre otros. Esto permite reducir la cantidad de conexión HTTP que un navegador debe utilizar. Transferencia de datos de medios que no gestionan bien los datos binarios, por ejemplo, al enviar archivos adjunto en correo electrónico, los datos binarios se conviene en el Tabase64, para asegurar que pase sin problema los datos del sistema de correo, que no puede manejar datos binarios directamente. Esto es algo que también lo suelo hacer, o sea, convierto ese archivo binario en un archivo ASTI y esto lo mando por correo electrónico, ¿vale? También lo puedo hacer. En criptografía Base64 se utiliza a menudo para codificar datos binarios generados por algoritmos criptográficos. No es en sí mismo un método de frazos, es una forma de manejar datos seguros de forma que pueda almacenarlo o transmitirlo por canales que solo soportan test. Base64 es ampliamente utilizado en el desarrollo web, transferencia de datos y muchas aplicaciones que necesitan codificación de datos binarios en un formato manipulable y textual. Bueno, hasta aquí mi podcast de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido y se me han bendido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.